Buenos días, tardes o noches, los saluda el equipo Sonosaki Hunters. Llegó la Navidad, y aquí estoy yo, para celebrarla junto a ustedes. Oye, pero ¿dónde está mi saque? Lo escondí. Guarda tu bebida para las 12. Oh, fau, yeah. Así se habla Heusou. Bueno, ahora voy a hacer de mi Dory Claus, y voy a repartir los regalos para mis amigos. El canal de Geno. A ver, Geno se ha portado muy bien. Ha salvado muchas personas, y ha aprobado todas sus materias. Estoy segura que esto lo hará feliz. Listo. Al siguiente canal. Veamos cómo voy. El traje nuevo de Ike Kun, ya. La super cuchilla nueva para Kaigane Kun, ya. El libro sobre abogacía para Eriksan, ya. La figura de acción de Wolfram para Welatsan, ya. Ah, alto ahí, soy Titán, el supervillano de la ciudad, y si no me entregas toda tu bolsa de regalos, te frene la cabeza. Idiota, no sabes en la que te has metido. ¿De qué hablas? ¿Eh? ¿Y esos ojos tan? Voy a descuartizarte. No, no, no. Bueno, ahora voy a darle su regalo a Asa-chan, a Start-chan, a Kyoya-kun, a Sasori-kun, y a Shi-kun. Listo, ya solo me falta el regalo para Allen. ¿Por qué tengo que trabajar en Navidad? Nadie trabaja en Navidad. ¿Por qué tengo que trabajar en Navidad? ¡Feliz Navidad a todos, de parte de los Sonosaki Hunters! ¡Felices fiestas a todos nuestros amigos del YouTube! Hasta nuestro próximo video amigos míos.